para que vean lo mucho que los quiero jacytube no solo mea los baños públicos jacytube también mea en su único y particular baño privado jacytube y y y y y y y y y Estaban tocando la puerta y eso hace todo un poquitico más complicado, pero no sé quién será, será un fan de Jaycee Tube, acabo de hacer pipí hace como 5 minutos más o menos, no hay mucho esfuerzo hoy, pero bueno pueden ver que estoy en mi habitación, en mi poceta privada, también se puede escupir, se puede mear, somos libres, si tu es libre de hacer lo que ustedes desean Ya está, bueno me lavo las manos Bueno me la voy, chao No 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 No